El Día Internacional de la Tartamudez, o también conocido como Día Internacional de la Conciencia del Tartamudeo, como una fecha de apoyo a las personas que padecen esta condición y que a veces no encuentran los apoyos suficientes para desenvolverse normalmente en su día a día. Tartamudez es la palabra con que generalmente conocemos a la espasmofernia, disfernia o disfluencia del habla. Un trastorno comunicacional que tiene como característica la interrupción involuntaria al hablar y viene acompañada de miedo, estrés, así como de tensión muscular en la cara y el cuello. La causa específica que genera este desorden no se ha encontrado aún, pero diversos estudios demuestran que es un 80% hereditaria y un 20% de origen bioneurológico. Entre los 2 y los 4 años, comienza a hacerse visible, aunque puede llegar a confundirse con las dificultades que tienen los niños para hablar durante esa etapa. Según las estadísticas, tan solo uno de cada 20 niños llega a tartamudear y un gran número de ellos logran superar el trastorno durante la adolescencia. Desde 1998, cada 22 de octubre se celebra el Día Mundial de la Conciencia del Tartamudeo, institucionalizado por la International Shooting Association, conocida en el mundo hispanohablante, con el nombre de Asociación Internacional de Tartamudos, con el apoyo de la Asociación Internacional de Fluidez y la Liga Europea de Asociaciones de Tartamudez. Hay cientos de formas de apoyar, también puedes hacerlo tú. Por ejemplo, contar una historia en video, relatar los eventos del día, hacer un dibujo relacionado con el tema o escribir un lindo poema que ayude a concientizar a la población. Y cuando lo compartas, no olvides apoyar a las asociaciones con las etiquetas, ISAT 2020, Día Internacional de la Tartamudez o Conciencia Tartamudeo. ¡Gracias!